Mira, Mike, si te puedo ser totalmente honesto, no soporto que estés todo el tiempo husmeando en mi restaurante. No estoy acostumbrado a tener a una persona todo el tiempo encima de mí. Y además, además, ten en cuenta que por tu culpa despidieron a mi hija. Y en vez de venir a hablar conmigo, decidiste hacer un video para humillarme. No, si todo esto fue idea del del frente. Se enteró por su hermano que yo tenía cierta molestia contigo, entonces vino, me vendió la idea. Es un manipulador. Y bueno, me agarró en mi cuarto de hora, pues, y caí, caí. Soy humano también. Y ahora me doy cuenta de mi error. Y déjame decirte que lo lamento, lo lamento mucho. Francesca, ¿tú sabías esto? Recién me entero. Por eso inventé el personaje de Demon, para que nadie se enterara. No iba a denunciar a Juan González porque no tiene dónde caerse muerto. Pero con esa nueva información, creo que Demon sí puede pagar una indemnización, ¿no? Pero si fue solo una bromita. No, mamita. Mike. Has manchado mi honra y mi reputación. Nosotros somos casi familia. Familia. Me parece muy raro que Macca y tú sean familia. Si quieres resolverlo por el camino legal, estás en todo tu derecho. Estoy muy alterado y no quiero explotar. No quiero hacer de esto un baño de sangre, sobre todo por respeto a tu casa. Pero, Francesca, no quiero tener nada que ver con el restaurante de este señor. Así será, no te preocupes. Me parece muy maduro de tu parte, Mike. Qué diferente hacemos las cosas, ¿no? Si me disculpa, Francesca, voy a la cuarta de Macarena. Bueno, de algo sirvió el video. Mi amor, me voy al restaurante. Ay, sonríe, fue una bromita. Ay, me vibra. Justo estaba pensando en ti, Victoria. Que me perdones, Gilberto. Pero no tengo cabeza para nada. El joven Mike se intoxicó en el restaurante. En el restaurante de Narizón, desgraciados. Es evidente que Diego Montalbán lo detesta. Si no, jamás habría hecho un video con Joel. Y de la nada aparece este fantasma del pasado. Un fantasma que puede asustar a Mike. Pero que podría volver loca a Madame. No, aquí no hay nada de sobrenatural. Aquí hay algo o alguien muy vivo detrás de todo esto. Que quiere hacernos mucho daño. Pero... ¿Con quién habla? Se le ve tan disforzado. Estoy feliz. Debe estar haciéndole alguna canallada a mi Madame. No, señor. Y si... Ya es hora de que alguien lo ponga en evidencia. Siga ese auto. ¿Resucitar a Claudia Llanos? ¿Eso solo pudo ocurrirsele a un ser enfermo y retorcido? Sería el tiro de gracia para acabar con la salud mental de Madame. Claro. Después de lo que pasó en el matrimonio de la señorita Rafaela... El chef Narizón se enteró de la historia de Claudia Llanos. Y decidió hacer algo con eso. Pero yo voy a acabar con tu plan rata inmunda. Estamos cerca del parque que el joven Madame mencionó. Don Diego, ¿cómo le va? ¿Y ahora, señor? Esperaremos. Y no se preocupe por el dinero que yo le pagaré lo que me pida. Este sinvergüenza. Se está reuniendo con alguien en ese edificio. Estoy seguro que no se trata de negocios. ¿Qué pasa, Peter? Buenos días, Madame. Madame. Me es urgente hablar con usted. Tengo algo que decirle muy importante. Ahora estoy ocupada. Te avisaré cuando pueda hablar. Quiero decirte que te creí cuando me dijiste que te ibas del país. Pero quedarte en la casa que le compraste a esa gente me parece una provocación. Buenos días. He perdido toda su confianza. Pero de todas maneras voy a demostrarle con la alimaña que se ha casado. Ese soy yo, DJ Demon. ¿Por qué te tienes que ir? Mañana me vuelvo a escapar. Te lo prometo. No me pongas esa carita que no me voy a ir. No, está bien. Anda. Mañana nos vemos, ¿sí? Hasta mañana, hermosa. Chao, mi rey. Cuídate mucho. Lima está muy insegura. Ten cuidado. No te preocupes. Chao. Yo no lo soporto, no lo soporto. Mejor me voy a dar un paseo. ¿Cómo me roba la energía este imbécil? ¿No te lo dije? Señor, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar? Lo que haga falta. Mañana. ¿Todo bien? Muy bien. Yo aquí me quedo. ¿Le parece bien si le dejo 200 soles por la espera? Está bien. Tanto rato se quedó en Narizón en ese edificio. Seguro le está poniendo los cuernos amada con la mujer que engañó al joven Mike. Pero solo hay una manera de averiguarlo. Oli. ¿Qué se le ofrece? Soy Paco. El estilista del señor Montalbán. Me pidió que viniera a esta dirección, pero no me dio el número del departamento. Debe ser el 306. ¿306? Sí. El departamento de la señorita Victoria. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Justo! Yo soy estilista del señorita Victoria. ¡Ay! ¿Puedo pasar, no? ¡Pase! Sí. ¡Ay! ¡Y si justo ella me está esperando! ¡Ay! ¡Ay! ¡No vemos, Paco! ¡Ay! ¡Necesitas un cortecito! ¡No! ¡No! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Madame sabrá con quién está casada! ¡Madame sabrá con quién está casada! ¡Viva! episode 3 ¿Por qué? Brita tu… Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.